Chicos, chicas, bienvenidos, estamos en un cara a cara, no perdón, estamos en una mega rampa, con bastantes, la verdad somos bastantes personas, bastantes jugadores, que estamos yendo, uuuh Ok, ok chicos, no pensé que eso fuera así, uuuh, no, ok, 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 bueno, estamos en una mega rampa, la verdad se me hace complicada, no quiero saber cómo vamos a acabar, uuuh, cuidado, uuuh, cuidado Ok, chicos, yo creo que es mejor seguro, pero uuuh Como que te lo complica, eh, esta cosa te lo complica bastante Digo, yo creo que es mejor ir lentos, pero seguros, uuuh, al menos en los primeros puntos Ya, ahorita creo que ya lo podemos acelerar Chicos, de verdad que soy un Y es demasiado temprano para perder la, la paciencia, eh, así que tranquilos, tranquilos Y no frenes, ¿por qué frenas? Ah, ya vi por qué frenas Ay hermano, lo siento, eh, lo siento Chicos, de verdad, ya lo teníamos Chicos, lo teníamos Uf, cuidado Venga Cuidado, eh, cuidado Cuidado Listo Cuidado Perfecto, eh Es como que acelerar y frenar en el aire, chicos O al parecer, o al parecer, perdón Es algo así No, 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 otra vez no Chicos, ¿en serio? ¿Otra vez? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Ok, venga, vamos Uf, con permiso Con permiso, gracias Ok, chicos, vamos a hacerlo esta vez ya bien, eh Lento, pero bien Esta es la buena, chicos, eh, les doy mi palabra que esta es la buena Y listo Chicos, esta era la buena Y nos vamos a la subida Chicos, esto lo pudimos haber hecho a la primera, eh Lo pudimos haber hecho a la primera Pero pues la verdad nos hemos caído Mala suerte nuestra Nos hemos caído Pero bueno Frenamos Cuidado Uf, yo quiero ver Cómo lo vamos a hacer con este ahora Uf, ey, ey, ey ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuidado, eh Deja que pase, deja que pase Listo Deja que pase, deja que pase Cuidado, eh, cuidado Chicos, ok, vamos en sexto, eh Estamos yendo bien, estamos yendo bien Lento, pero pues al menos es seguro Creo que ya el rojo es el último Listo, chicos, listo, listo, listo Es increíble cómo despega el El clóptero ya estando en el aire Es increíble En total somos Dieciséis La lista está llena, eh Es una lista bastante llena Vamos En sexta posición Uf, ya vi el carro que se nos viene El carrito Ah, no, no, no Wow, entonces están Bastante adelantados Los que iban adelante O sea, todavía nos falta usar esos carros Ok, chicos, ya saben cómo es La técnica Lento, pero seguro, eh Cuidado, eh Nos estamos yendo al lado Nos estamos yendo al lado Uf Ha faltado poco para que nos vayamos Y la reunimos, eh Uy, chicos Ese pudo haber sido yo, eh Venga 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 Perfecto Chicos, lo logramos Por ejemplo, está complicado Digo Una vez que la agarras Y la ves qué onda Eh, complicado, complicado Como parece No está Uy, qué ganas de liársela a este ¿Quién es? ¿Quién es? Eh, creo que Creo que es el que ven primero Creo, no sé Uy, vamos a ver cómo agarramos este La verdad no he decidido Reparecer porque siento que vamos a tardar más Luego tarda bastante en salir Y todo el problema nos lo va a liar Así que no, vamos Compromiso, colega Chicos, tengo miedo, eh Porque si este se va de lado Nos la va a liar por completo Cuidado No, no, no Estamos yendo bien Estamos yendo bien Perfecto, eh Perfecto Uy, cuidado, hermano Hermano Aquí es el botón de frenar, eh Hermano, tranquilo Cuidado Perfecto, eh Chicos, está hecho Está hecho, está hecho Está hecho Perfecto, perfecto Perfecto Así que vamos Uy, dime que despegas, despegas Perfecto Y esto nos asoma automáticamente en cuarto Estamos a 27 segundos Del señor primer lugar Lejos, lejos no está Chicos, lejos, lejos así Lejos no está Se puede alcanzar Es uno que se puede alcanzar Y el punto aquí está Creo que vamos a reparecer Sí, listo Porque es lo que volvemos No tardo mucho Uy El taxi rosa está genial Ok, cuidado Uy, chicos No me gusta juntarme Tengo miedo Tengo miedo Ok Cuidado No Uf Uf, casi Casi, eh Casi nos la lía Casi nos la lía Uy, cuidado Venga, venga, venga No se nos viene nadie atrás No viene nadie atrás Listo Uf Chicos, ¿qué es esto? Listo, eh Uy, se nos viene alguien Se nos viene alguien atrás Se nos viene alguien atrás Y se ha caído, eh Se ha caído Y listo, chicos Listo, listo, listo Ese que está ahí adelante Es el que va en segundo lugar Estamos yendo bien, chicos Para haber tenido un inicio Como el que tuvimos Creo que estaríamos en primero Si lo hubiéramos logrado A la primera Pero Nos recuperamos, eh Siempre se confía En la remontada La remontada Apoya a los que más La necesitan, chicos Bueno Ya, chicos Vamos, vamos, vamos Uy, aquí se nos vienen Bastantes y de los grandes, eh Uf Eso Chicos Mientras no nos la lien Cuidado Todo bien, eh Todo bien Cuidado Nos posiciona en segundo, eh No sé qué ha pasado Pero nos posiciona en segundo Este está avanzando solito, eh Yo no lo estoy apretando Ni para avanzar Solito es la fuerza de De gravedad Vamos a ponerlo a científicos Es la fuerza de gravedad Uf La que nos hace bajar Cuidado Cuidado Uf Perfecto, eh Listo, listo, listo Y venga Vámonos Vámonos Perfecto, eh Vale, te checamos Estamos Estamos Seguimos a 27 En el primer lugar Que Al parecer no ha fallado Para nada Bastante bueno Bastante bueno Ok, aquí está el punto Aquí está el punto Frena, frena Ok Y este carro Se ve bastante bueno Se ve que es deportivo Obviamente, eh Pero ojalá nos ayude Uh Venga, perfecto, eh Cuidado Hay que ir con cuidado Y acelerando Ya saben chicos Cuidado Y acelerando Y más que nada Porque no queremos llegar A donde está Esta bola de adelante Que Se ve que si llegamos Nos la van a liar Por completo Perfecto 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 Estamos bien, eh Uf Cuidado Estamos yendo bien, eh Chicos Sin presiones Todo tranquilo Uf Perfecto Y En primer lugar Lo está haciendo De una manera Increíble Para no Caerse Como para estrellarla Ahorita El El avión Y Y que empiece Desde el principio, ¿no? Digo Estaría bueno Estaría un poco guay Pero estaría bueno Cuidado Regneseamos, eh Porque cada vez Esto se aleja Nos deja más lejos De donde empieza la pista Uf Uy chicos Me emocioné, eh Pensé que el primero Esto había caído Le había pasado algo Y nos íbamos pues En primero Pararon la oportunidad Me emocioné bastante Esos de aquí adelante Se están peleando Chicos Se están peleando Por el No sé qué lugar Se dan, eh Pero se están peleando Cuidado No, no, no Cuidado, hermano Hermano Hermano, ¿por qué? Hermano Yo te había respetado Pero bueno Y obviamente Nos baja Tercer lugar Chicos Uf Chicos Cuidado, eh No hay por qué perder La paciencia Porque si la perdemos Nos va mal Cuidado Venga Venga Uf Cuidado, eh Cuidado Cada vez se está acelerando Cuidado Cuidado Y pues al parecer Hemos llegado Aquí Aquí Despega Venga, venga Exacto Perfecto Perfecto Ok Aparecer Ok Está raro el marcador, eh O sea Los segundos De diferencia Están raros, chicos Estamos Uy, chicos Esto ya está por terminar Creo que el tercer lugar Será nuestra posición Esta vez La renunciamos Y nos vamos con todo Hacia abajo Y el punto de control Está directamente Hacia abajo, chicos Estamos en segundo Ok Qué buena Uf Uf Este Perfecto, eh Lo han mandado La verdad No sé si se nos complique Si íbamos sin frenar La verdad No lo sé Chicos Nos lo ponen primero Chicos 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 No puedo creerlo, eh Chicos Tranquilos Chicos Creo que este está ganado No lo sé Chicos Ganamos Chicos Lo hemos conseguido Chicos Lo hemos conseguido Gracias a un milagro Lo que sea Lo hemos conseguido Si les gustó Este cara Perdón Otra vez lo que dije mal Si les gustó Esta mega rampa Por favor Denle like Suscríbanse Para que no se perdan Contenido Como este Y de otros videojuegos Y los invito A pasarse por el canal Y vean los diferentes Videojuegos que hemos estado Subiendo a lo largo De este mes De este nuestro Primer mes De El canal Vaya Así que Gracias por ver Y nos vemos En la siguiente actividad Hasta la próxima Amén Gracias.